La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. Cadime, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar Fundación D.P.T. Potenciamos el talento. Vamos a continuar. Vamos a meternos un poco en todos aquellos que tienen que ver con la política nacional, con lo que puede ocurrir en el país ante acontecimientos realmente trascendentes, importantes e inéditos, tal vez, y la importancia que puede traer aparejado para el país en particular. Está con nosotros, y ustedes seguramente saben quién es, es el doctor Jorge Arguello, el embajador Jorge Arguello, que fue diputado, legislador de la ciudad, en fin, una trayectoria política realmente trascendente en el país y, por supuesto, también en el exterior. Mi estimado embajador, gracias por venir. El estimado Jorge, gracias por estar. Gracias Luis, un gusto estar en su programa. Tenemos ahora un acontecimiento importante, ya comenzó a trabajar la gente, técnicamente comenzaron a trabajar en el G20, y lo que puede significar esto en el mundo, en nuevo orden y la trascendencia para nosotros. Bien, sí, ciertamente este año es de una extraordinaria importancia para la Argentina, porque a Argentina le toca presidir el G20, el grupo de los 20. Cuando decimos G20, decimos el grupo de los 20 países más desarrollados económicamente. Estamos hablando del 75% del Producto Bruto Mundial, las dos terceras partes del comercio, el 80% de la población mundial, todo eso está concentrado en estas 20 economías. Argentina este año le toca a la presidencia, la presidencia es rotativa, Argentina integra el grupo de los 20 desde que fue creado en 1999. En aquella época fue creado a nivel de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales. Y en realidad es una ampliación del G7. ¿Qué pasa? En la década del 90, usted lo recordará, tuvimos una serie de crisis en las economías periféricas, digamos. Brasil, Rusia, México, en el 2009 tuvimos Argentina y Turquía, pero en el 98 tuvimos a Tailandia, Indonesia, Corea del Sur. Entonces, las principales economías del mundo dijeron, bueno, incorporemos a los principales países emergentes, porque lo que nos está pasando es que los efectos de las crisis que se producen en la periferia terminan llegando al centro. Por lo tanto, on board. Metámonos en el equipo y veamos de qué manera podemos comenzar a prevenir estas crisis. Hasta que la crisis explotó en el centro. En el año 2008, en Wall Street, con la quiebra de Lehman Brothers, la crisis de las hipotecas en Estados Unidos genera una fenomenal crisis financiera mundial que se exporta a todo el mundo. Y ahí es, yo me encontraba en ese momento viviendo en Nueva York como embajador de la Argentina ante Naciones Unidas, y ahí es cuando el presidente George W. Bush decide levantar el rango del G20 y dice, no, ya no es para ministros, esto es para jefes de Estado y de gobierno. Y entonces, en noviembre del 2008, se produce la primera cumbre de jefes de Estado y de gobierno del G20 que se ha venido realizando todos los años sin excepción y a veces más de una cumbre por año. Me animo a decir que es una política de Estado, porque en realidad esto empezó en el 99 y desde entonces todos los gobiernos le han dado continuidad al trabajo dentro del G20 y desde que la cumbre de jefes de Estado existe, que fue inaugurada en el 2008 por Cristina Fernández de Kirchner, esto ha tenido también continuidad. Por eso hoy el presidente Macri está sentado a la mesa del G20 y este año le toca a la Argentina presidirlo y es un episodio nuevo, porque la verdad que es la primera vez que el G20 se reúne en América del Sur. Ahora, alguna vez estudiando Derecho Internacional en la Facultad, analizamos y a raíz de análisis personales, valga la redundancia, llegamos a comprobar la ineficacia de algunos, de algunas entidades de orden internacional. ¿Qué características y qué importancia puede tener en sí mismo el G20 ahora con la presencia de los presidentes? Muy buena pregunta, Luis, porque la verdad es que yo acabo de publicar un libro que ya se lo voy a traer, que se llama ¿Quién gobierna el mundo? El rol del G20 en el nuevo orden mundial. ¿Cuál es la tesis del libro? El libro lo que plantea es que las instituciones que rigieron el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, las políticas como la ONU, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, y las económicas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, lo que después fue la OMC, es que todas esas instituciones están agotándose, están mostrando una creciente incapacidad de producir las nuevas respuestas que las nuevas demandas de la realidad están reclamando. Entonces, yo creo que estamos frente al agotamiento del orden mundial de posguerra, Bretton Woods, y no termina de aparecer el nuevo orden, no terminamos de ver cómo esto se va a ordenar. En el medio aparece, de hecho, el G20. ¿Quién elige al G20? Nadie. Es una de las organizaciones menos democráticas que existen, porque en realidad se trata de 20 actores que se reconocen recíprocamente y dicen, bueno, ok, nosotros 20 expresamos todo esto y somos los que vamos a, de alguna manera, trabajar para prevenir las crisis sistémicas a nivel internacional. Así como no los eligió nadie, yo creo que van a tener vida corta, porque en realidad el G20 es una suerte de estadio transicional entre el viejo orden, el que se parió en la posguerra, y el nuevo orden que, bueno, como es todo tan dinámico, no termina de vertebrarse. Pero evidentemente nosotros vamos hacia un nuevo sistema de reglas internacionales y hacia un nuevo modo o un nuevo sistema de toma de decisiones a nivel internacional. No sabemos cuál es. Lo que tenemos claro es, el Fondo Monetario solo no puede arreglar las cosas, la Asamblea General de la ONU sola no puede arreglar las cosas, el Banco Mundial solo no puede arreglar las cosas, la OMC está estancada, está agotada, estamos en la víspera de una guerra comercial mundial, y la OMC, que se reunió en Buenos Aires en diciembre del año pasado, fue incapaz de producir una declaración final. Y fue incapaz de producir una declaración final por la falta de acuerdo que hay. Y la falta de acuerdo tiene que ver con la vetustez de las organizaciones. Entonces, me parece que es una etapa de cambio, donde estamos saliendo de un orden, como le decía, yendo a uno que no conocemos, y en el medio aparece esta herramienta que es el G20, que insisto, es de carácter transicional. Bueno, déjeme seguir con la conjetura que hice en su momento, que motiva este análisis realmente claro del tema. Sigo insistiendo con un aspecto, al no tener poder de policía en las entidades internacionales, hay algunas per se, como fondo monetario, mercado común, entonces, que tienen en sí mismas la posibilidad de imponer determinadas cosas que pueden ser más efectivas que instituciones que debaten y que establecen o recomiendan. Entonces, a lo que voy es el futuro, en última instancia. Yo no sé si va a tener futuro. Si toman decisiones prácticas, puede ser importante para el futuro, políticamente hablando y económicamente hablando. Sin duda, sin duda. Es más, sigamos trabajando sobre esa hipótesis y vayamos al último ejemplo que analizamos, el de la Organización Mundial de Comercio. Usted sabe que Estados Unidos le ha impuesto a sus principales y más antiguos aliados un derecho de importación del 25% para el aluminio y del 10% para el acero. Y estoy hablando de la Unión Europea, Canadá y México. Esto va a disparar una guerra comercial que va a terminar involucrando también a China. En realidad, yo creo que Estados Unidos toma estas medidas con relación a Europa, Canadá y México como advertencia a China, que es su verdadero problema. Ahora, la Unión Europea acaba de anunciar un aumento general de los impuestos, los derechos de importación de productos norteamericanos como el Brandy o las motos Harley-Davidson por un monto de 1.800 millones de euros. Entonces, me parece que estamos en presencia de una escalada en donde la institución que debería ordenar esto, que es la Organización Mundial de Comercio, no puede. Entonces, el G20 que ha sido concebido para prevenir las crisis financieras, tal vez en Buenos Aires en noviembre de este año, deba jugar un rol político de ordenador de esta guerra comercial mundial en ciernes. Porque no hay otra herramienta con la suficiente potencia como para obligar a los jugadores principales de este juego a ordenarse en función de nuevos acuerdos. Así que a mí me parece que la Argentina tiene por delante la posibilidad, digo posibilidad porque no sabemos si el gobierno tiene la decisión y si el gobierno tiene la capacidad para hacerlo, pero en principio tiene la posibilidad de jugar como ordenador provocando un acuerdo político o intentando provocar un acuerdo político dentro del G20 en materia comercial. ¿Existe un temario ya prefijado o se pueden incorporar temares? No, las reuniones del G20 son probablemente de las cosas más informales que existen porque lo primero que hay que entender es que el G20 es un proceso, es un foro, no es una institución, no tiene reglas, no tiene autoridades, se juntan los jefes de Estado de Gobierno una vez al año en las cumbres de jefes de Estado, pero durante todo el año se van verificando reuniones de los más diversos tópicos que tienen que ver con el mundo del trabajo, con el comercio, con la finanza, se van haciendo estas reuniones, de hecho Argentina está haciendo sede de encuentros de primera línea a nivel internacional en el curso de este año, precisamente porque preside el grupo de los 20. Está perfectamente habilitado el tratamiento de los temas que se quiera para ser incorporados en la declaración final. Y la verdad es que si bien el G20 no es una institución y por lo tanto no tiene una capacidad de imposición normativa, lo cierto es que en los hechos sí la tiene. Los que deciden esos 20 hay que tenerlo en cuenta porque esas decisiones sí tienen consecuencias planetarias, digamos. Tengo un minutito apenas, me gustaría que me diga usted qué espera de esa reunión. A mí lo que más me gustaría es que en el G20 los países del mundo emergente, 20 menos 7, 13, coordinaran la agenda. Y si eso no fuera posible me gustaría que aunque sea los tres países de América Latina coordinaran la agenda. Hay tres países latinoamericanos que son México, Brasil y la Argentina. Y los tres países se sientan sin coordinación. En estos días se está verificando la cumbre del G20, del G7, perdón. ¿Para qué se reúne el G7? El G7 está preparándose para sentarse en noviembre en la mesa del G20 con una agenda perfectamente coordinada. El resto del mundo, el mundo emergente, ¿está haciendo lo mismo? No. ¿Y por qué no hace lo mismo? Por falta de visión estratégica, por falta de decisión política. La verdad es que los presidentes de México, Brasil y Argentina debieran, y el gobierno argentino está emitiendo una señal clara en ese sentido, ojalá que lo haga, debieran sentarse a la discusión del G20 con una agenda de prioridades, de sus prioridades, ordenadas y coordinadas. Es el presidente de la Fundación Embajada Abierta, el doctor Jorge Arguello, y seguramente vamos a volver a hablar con él en algún otro momento. Gracias por venir. Gracias Luis, un gusto estar en su programa. ¿Vale? ¿Vale?